Hola Daniel Rosa He cogido unas judías Y espero que no te importen No, no, claro que no ¿Quieres que te las caliente? Así es también No, no quiero nada No, no quiero nada No, no, no quiero nada No, 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 no quiero Yo no quiero nada para Para que quiero todo Si con todo el oro del mundo no me joro Para nada, para Para tener todo no hace falta nada Para, ampara al sordo Para darle todo te llevarás nada Para acabar en el lodo no te falta nada Nada, a bordo no te encuentras nada Nada como topar la mar salada Y déjate todo por la nada Y para, a patadas compra lomo sin catarse la ensalada Irme para la nada con mi cara Para mí es el todo Para ti será casi nada Nada se hace un todo Todos somos nada Nada como tener de todo con casi nada No, no, no quiero nada No quiero grandezas, bajos ni medallas No quiero certezas, banderas ni murallas No quiero promesas de falsas ilusiones No quiero ser más, ni galones ni batallas No quiero fama, no, no quiero nada más Aparte, que la llama del alma nunca se apague No quiero futuro, no Ya querré cuando llegue No quiero poder, ya puedo No quiero una patria, no A no ser que sea el planeta No quiero pensar, ya vuelo No quiero querer, no Sin querer lo que quiero No quiero ser como tú Ni como tú, ni como tú Ni como tú, quieras que sea No quiero No quiero ponerme azul en el ataúd Con mi cruz, sin haber visto la luz Prisionero No quiero un corazón pequeño y un gran monedero No quiero ver la hora porque nunca para el minutero No quiero un sendero que me venga ya marcado No quiero ser un puto producto de tu mercado No quiero ser un número en la cola del paro No quiero perderme el presente es efímero No quiero hacerme rico, solo ser lo más humano No quiero ser otro estúpido robot insípido Yo no quiero nada, para, para que quiero todo Si con todo el oro del mundo no me joro Para nada, para, para tener todo No hace falta nada Para el sordo, para darle todo Te llevarás nada, para acabar en el lodo No te falta nada, nada A bordo no te encuentras nada Nada como topar la mar salada Y déjate todo por la nada Y para, a patadas, comprar lomo Sin catarse la ensalada Irme para la nada con mi cara Para mí es el todo Para ti serás casi nada Nada que hace un todo Todos somos nada Nada como tenerte todo con casi nada No, no No quiero nada ¡Mía! ¡Naaaaa! 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 ¡Naaaaa!